Música Ha regresado a este pueblo Jesús el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que silencio está el poblado ni las moscas hacen ruido Nomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Diez años en la prisión no se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme Échenle mis norteños, échenle bonito José González García y Antonio López Quesada Francisco Pérez Munguía que salgan a la calzada Y a los pasos se aproximan se están sintiendo más cerca Música Y ni los perros se arriman porque presienten la gresca Música El enterrador del pueblo ya acabó tres agujeros Música Porque sabe de antemano que van a sobrar sombreros Música Que pronto terminó el duelo ya se oyeron tres disparos Música Hay tres hombres en el suelo que con su vida pagaron Música Se oye el paso de un caballo allá por la plaza vieja Música Es Jesús pata de palo que poco a poco se aleja Música 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 Música